Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí voy a tomar mi desayunito, café, café en esencia, agua, espérame, voy a poner, voy a poner la cámara aquí. Ok, bubita. Tengo calor. Listo, mi cafecito con mis tostadas con, ay, espérdense, muestro. Este queso es queso cottage. Muy rico. No quiero comer mucho el queso amarillo porque dicen que no es bueno. De vez en cuando. Cuando antoja, pero no, prefiero comer este queso que es más sano. Se los recomiendo, seguramente en su país hay queso cottage, es así, como ven, como granulitos, como un requesón, que lo llevamos en Perú. Esos tapinitos. Ay, ya está haciendo calor, creo. Se siente un poco de calor y un poco de sol. A ver. Espérame, déjeme dar la cámara. Voy a mostrar cómo preparo mis, mis sanguchitos. Mmm, las provoca. Ahí está, le echo uno más. Acá queda un jamón ya. Jamón. Y... Ay, qué calor, siento. Espérame, espérame, espérame. Que vamos a tomar desayunos juntos. Vamos a... Les voy a enseñar cómo preparo uno de mis desayunos. Jugo de papaya con naranja y limón. Y un poquito, una cucharita de azúcar marrón. Yo no consumo azúcar, pero el jugo a veces me gusta azúcar marrón. Pero antes... Pero antes... Este... Ahora les muestro. Este es un... ¿Cómo se dice? De una semilla. Que es un antioxidante. Que incluso lo quieren hacer para remedio. Pero yo lo tomo porque antes me daba inflamación. Siempre, desde joven, de chica. Y con esto, no tengo que tomar nunca remedio. Nunca tomo remedio en realidad. Pero esto es. Esta valla. Creo que son... ¿Cómo será en español? No recuerdo en español cómo es. Pero es súper, súper bueno. Están a ver. Y esto es... Es lo primero que me tomo. Súper bueno. Aparte que me da energía es porque es pura antioxidante. Y mi juguito de papaya. Miren. Qué rico. Les provoca. Pura papaya. Es papaya naranjada. No roja. Pero sale en roja porque está súper naranjita. Una naranja y media les primo. La que tiene bastante jugo. Casi nada de agua. Más es agua de naranja. Es naranja. Y limón. Y limón. Y un poquito de azúcar. Voy a poner mis panes. Y mis panes. Y ahí está mi desayunito. Aprovechito con mi cafecito. Este café es... Café Soega sueco. Es un café fuerte. Yo le echo bastante café y poca agua. En la cafetera. Y queda como decían. Decía, ¿no? Pero yo costumo tomarlo con un poquito de agua. Pero así en azúcar. Eso sí. Súper rico. Miren mi tacita. Qué linda. De tulipanes. Este es mi desayuno. Como ven. Les voy a mostrar otra cosa. Miren cuánto sol hay. Uy, qué rico. Mis plantitas pueden creer. Esta es una planta de plátano. De banana. Que la compré el año pasado unos meses. Y está creciendo. Uy, invierno ha crecido. Ahí como ven. Está creciendo. Y acá está creciendo otra. Otra. No, de repente me da bananas. Porque aquí los plátanos son verdes y feos y caros. Y esta es otra que compré. Se pueden apreciar ahí. Lindo. Les voy a mostrar que es feo. Está mejor, ¿no? Para que vean la diferencia. Cuando ya se llene de plantas y todo verde. Ahorita es casi primavera. El pasto es lo primero que se empieza a verdear cuando es primavera. En casa de mi vecina quiero poner en esos palos que ven ustedes ahí. Empezar a poner macetas grandes. Para que no miren mis vecinos. Y ahí está. Luego les voy a mostrar otro día. Oh, hace frío. Un poquito de aire. Ok. Solamente les quería hacer algo corto hoy día. De mis 10 cuando me levanto. Ah, se ve lindo. Esa es la vista de la cocina. Ok, chicos. Ha sido un video solo rapidín de 5 minutos. Voy a tomar mi desayuno aunque mi café se enfría. Y nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse a los que no están suscritos. Y besitos para todos. Muak. Chao.